¿Qué es la combinación de la combinación titanio-SNO2 y el PZD? La combinación titanio-SNO2 y también el PZD que es un sistema clásico de estudio en el laboratorio. La otra cosa que hemos hecho es intentar explicar las propiedades ópticas, en particular la fotoluminiscencia, radionuminiscencia o catoluminiscencia, asociándolo a efectos estructurales orden-disorden y la presencia de estados electrónicos excitados. ¿Qué es lo que hacemos? Pues calcular geometrías, la estructura electrónica de estados fundamentales y excitados y hemos estudiado el tiranato de estroncio, el formato de calcio, el tiranato de barrio y podemos estudiar cualquier otro. Lo que estamos haciendo ahora es cálculo de propiedades fotocatalíticas, eso tiene que ver con la fotodegradación y lo que hacemos es cálculo estructural y electrónico de las superficies y somos capaces de calcularlas para las diferentes caras de un cristal a escala nano, desde las que presentan muy baja coordinación de Miller hasta las más altas y lo que hacemos es intentar correlacionar esa propiedad fotocatalítica o bacteriana con las propiedades de esas superficies, analizando en concreto, por ejemplo, el número de átomos que están infracordinados porque van a ser los más reactivos, los que van a ser los responsables de esas propiedades. Y bueno, estamos estudiando el formato de plata, el moldeato de plomo, bueno, hoy hemos planteado el rango de solución sólida moldeato de estroncio barrio y claro, la cuestión es la misma, es decir, estos son cosas que los experimentales aquí van obteniendo y nosotros vamos detrás intentando jugar con la teoría y con los cálculos para aumentar el nivel de esas investigaciones. Y la otra cosa que no voy a hablar, yo voy a hablar mañana Patricio, es cómo se puede simular reacciones químicas en superficies sólidas, es lo que sería la nanocatálisis por modelos de superficies que catalizan reacciones. Él hizo la tesis y os lo contará mañana, por ejemplo, en una reacción que es bastante importante, que es la oxidación selectiva de metanol para dar formaldehido. Vale, voy a terminar con tres aspectos, por ejemplo, uno es el decrecimiento de cristales. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Bueno, pues lo que pretendemos hacer es una cosa tan sencilla como esto. Esto es un artículo que se publicó en Angevante en el 2008, donde, fijaros, colocaba los dos precursores del titanato de bario. Es decir, cómo a partir del óxido de bario y el óxido de titanio se juntan y uno obtiene la estructura de perosquitas. Bueno, pues lo que nosotros queremos es ver desde la disolución hasta el estado sólido, cuáles son las etapas que estos sistemas realizan para llegar a la estructura final. Es como una reacción química. Ahora nuestros reactivos van a ser el óxido de bario y el óxido de titanio. Y vamos a ver cómo somos capaces de juntarlos hasta llegar a la estructura final. Y ahí está la clave un poco de nuestra forma de pensar. Aquí tenéis estas estructuras como clústeres. Exactamente lo mismo, es decir, el bario o el titanio en disolución no están solos, están acompañados por átomos de oxígeno, que seguramente son moléculas de agua. Y eso forma un clúster octaédrico o tetraédrico. ¿Cómo se combina al final para que haya al final dos clústeres o dos poliedros de coordinación en la perosquita? El octaédrico y el dodecaédrico. Bueno, pues ahí estamos. Esto me lo salto. Y en el fondo, fijaros, lo que pretendemos es pasar o conseguir este perfil de energía. ¿Cómo se pasa? De la fase amorfa al cristal estable. Nosotros vamos a intentar definir este perfil y calcular los estados de transición correspondientes. Claro, esto nos lleva a un concepto fundamental que está muy de moda en la biografía, que es el concepto de mesocristal, que es una posición intermedia entre la fase amorfa y la fase cristalina. Esto lo voy a ir rápido. Y para que veáis que esto no se nos ocurre solamente a nosotros, hay un artículo que se acaba de publicar donde ellos por PDF intentan ver la evolución estructural de cómo se forma el titanato de barrio y aquí tenéis la figura. Es decir, ellos hacen esa evolución con rayos X, es decir, hacen el, ¿cómo se llama? El Rietbel, intentan, fijaros, aquí lo tenéis, la secuencia que queremos nosotros, cómo los genes en disolución al final tienen la estructura de perosquitas. Esta gente lo hace experimentalmente. Nosotros vamos a ir desde la perspectiva teórica. Bueno, el otro tema que estamos trabajando es el óxido de cobre. El óxido de cobre, bueno, que fue la tesis de Diego Volanti, pues exactamente lo mismo. Nosotros publicamos artículos donde veíamos cómo, por síntesis asistida de microondas, se formaban el óxido de cobre. Esta era la secuencia. Bueno, lo que ahora estamos intentando es hacer esta secuencia, pero con cálculos cuánticos, desde la disolución hasta el estado sólido. Y seguimos trabajando en lo mismo, es decir, cómo podemos ser capaces de simular las diferentes nanomorfologías que uno obtiene, por ejemplo, en las condiciones de crecimiento de nanopistales. Es un artículo también muy reciente que va en esa dirección. Es decir, cómo se van produciendo rupturas de simetría hasta llegar desde esta morfología a esta de aquí. Y en el fondo, fijaros, esto es un trabajo con Mario, en el fondo lo que pretendemos es intentar hacer toda la secuencia y ver cómo el sistema, forman los clusters, se ordenan y al final se llega a la estructura del nanocristal, a través del mesocristal. Claro, esto es una propuesta que nosotros hicimos a partir de datos experimentales porque intentamos correlacionar el mecanismo de crecimiento con las propiedades fotoluminiscentes que uno iba obteniendo a medida que tenía lugar la síntesis de estos materiales. Aquí lo tenéis de otra forma, es decir, cómo el sistema, 10-20 son el tiempo, cómo el sistema se va reordenando hasta llegar a la morfología final. Y nuestro indicador es cómo va cambiando el espectro a medida que tiene lugar el crecimiento del nanocristal. Y ahora, recientemente, en estos dos artículos, que fijaros que están sacados, son dos signs del 2012, llegan a la conclusión de que la unidad que se repite en materiales cristalinos puede ser hecha de clusters desordenados. Es exactamente lo mismo que nosotros. Y eso son dos signs. Fijaros la importancia que tiene trabajar con conceptos y, bueno, el artículo de este design se llama así, orden desde el desorden. Es lo que tenemos nosotros. Esto fue un artículo que publicamos con la Hercio y exactamente es lo mismo. Es decir, cómo a medida que transcurre la síntesis el sistema se va reordenando y tú puedes entender el crecimiento del cristal. Y a partir de clústeres, esto es el molidato de plomo. Bueno, esto me lo salto. Y después, aquí tenéis la importancia de los nanomateriales luminiscentes. Pero, claro, esto es una situación ideal para un teórico. ¿Por qué? Porque un material luminiscente, un material que tiene propiedades ópticas, en términos cuánticos, ¿qué significa? Aquí lo tenéis. Es decir, un sistema para que tenga propiedades ópticas, una propiedad óptica, ¿qué es? Es pasar de un nivel energético a otro superior. Y esto es lo que se explica en química. Esto es el lomo-lumo. Esto es un semiconductor. Estas son las bandas de valencia y las bandas de conducción. Pues bien, esta es la explicación que uno encuentra en los libros o en los artículos. Y cómo, en función de las dimensiones del sistema, esas propiedades ópticas van desde el rojo hasta el verde o el azul. Cuando uno, por ejemplo, intenta explicar las reacciones de descomposición del agua, etc., es lo mismo. Los modelos que uno utiliza, que son los huecos de Fermi, etc., etc., tienen que ver con la banda de valencia y con la banda de conducción. Los procesos de oxidación-reducción. Esto es un artículo del 2012, que tiene que ver con nanostructuras de TO2. avances físicos y químicos recientes. Esta es la descripción estándar. El hueco de Fermi, el buraco, todo esto. Lo mismo cuando presentan propiedades electroquímicas. Bueno, pero aquí nadie se ha dado cuenta de que todo esto de aquí, ¿de qué va a depender? Va a depender no solamente del estado fundamental que se describe en la banda de valencia, sino de la banda de conducción, que es el estado excitado. Por lo tanto, la clave para entender esto, bueno, son artículos, es justamente eso, es decir, calcular estados excitados. Y eso nos va a dar, eso lo explicó Lourdes ayer, la clave de las propiedades ópticas. Y el water splitting y todo lo que queráis. Entonces, tenemos una herramienta teórica que permite calcular estados excitados. Pero lo importante aquí es la idea. La idea es que analizamos, igual que analizamos el tema de crecimiento de cristales desde el concepto de clusters, aquí podemos analizar las propiedades ópticas desde otra perspectiva, como es el cálculo de estados excitados. Que fijaros, que un experimental nunca va a conseguir, porque los estados excitados, por definición, son inestables. Un químico teórico sí que lo puede hacer. Y siempre me gusta citar a los demás, y una persona que es Marcus, que fue el premio Nobel de Química, bueno, pues en el 2008, en el 2009, publicó un artículo en esa dirección que se llamaba interacción entre experimentos, teorías analíticas y computación. Y venía a decir exactamente lo mismo que os he contado, es decir, que la interacción teoría-experimento es fundamental, es paramount, que llaman los ingleses. Y esto lo podéis consultar. Y bueno, ya finalizando, se podría resumir en que es necesario un entendimiento básico entre teoría, simulación y experimento, resaltar el papel fundamental de la mecánica cuántica y los avances recientes de la química cuántica van a tener una muy buena aplicabilidad en la nanotecnología. Y desde un punto de vista conceptual es necesario avanzar en estructura y reactividad química, catálisis, heterogénea, homogénea y enzimática, el hecho de que las propiedades ananoscala dependen del tamaño y de la forma, y lo que he comentado de estados electrónicos excitados fundamental y excitados. Y en el fondo, esta sería la llave otra vez, síntesis, caracterización y experimentos, modelos y teoría. Esto es lo mismo. Y bueno, pues es decir, que nosotros como químicos lo que queremos es ver cómo ocurren las reacciones químicas en los centros activos, es un poco lo que os contará mañana Patricio, y insistir una vez más que el acoplamiento de teoría y experimentos es fundamental y resaltar esto, es decir, que ningún experimento revela todos los detalles y ningún cálculo es perfecto, pero la combinación de los dos es el avance más profundo y detallado en cómo, por ejemplo, una reacción tiene lugar y cómo podemos controlarla. Y bueno, también citas que me gustan mucho, es decir, lo importante en ciencia no es tanto encontrar nuevas cosas, sino descubrir nuevas formas de pensar alrededor de ellos. Y otra también famosa de Einstein es que nosotros no podemos siempre resolver los problemas de la misma forma que hemos hecho siempre. Uno tiene que innovar y dar respuestas totalmente novedosas y sobre todo nuevas formas de pensar. Y esta frase es la que he dicho antes y ya está. Yo con esto os tengo bastante y ya os digo, lo del curso va a estar disponible ya lo di también el año pasado pero va a estar accesible. Son, como habéis visto, diez temas y cada tema tiene como una presentación de 100-120 slides que podéis seguir perfectamente. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.